Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo la rutina de entrenamiento del jugador de la NBA, Lonzo Ball. Empezamos la rutina con un ejercicio bastante sencillo. Se trata de meter con ambas manos canastas debajo del aro. En este segundo ejercicio lo que vamos a hacer es primero de todo un cambio de mano entre las piernas y seguidamente podemos dar o no un bote extra para más tarde terminar con reverso y una entrada. En el tercer ejercicio ya vamos por la mitad de la rutina, vamos a darnos un autopase para marcar bien los pasos, recordad siempre eso, marcar bien los pasos y terminamos con una bomba. Nos podemos ayudar del tablero que es lo recomendable o intentar meterla limpia y este ejercicio vamos a hacerlo por un lado y por el centro de la canasta. Este ejercicio lo que consiste es en dar un bote hacia adelante, después hacer un cambio entre las piernas y parar y tomar el tiro desde media distancia. En este ejercicio nos vamos a dar a nosotros mismos un autopase y cuando lo que hacemos tomamos un buen tiro desde media distancia por ambos lados. Terminamos el vídeo con un ejercicio en el que vamos a dar unos pasitos con el balón en nuestras manos o si tenéis a alguien que os pase el balón mejor y damos un paso hacia atrás para tomar el tiro de tres. No olvidéis después de cada rutina estirar para prevenir lesiones y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así házmelo saber con un buen like, suscríbete al canal para así yo saber que te gustan estos vídeos y pon en los comentarios qué jugador quieres que venga la próxima vez. Hasta la próxima, un saludo.